Aprender a decir la verdad, primero debes oírla, la mesa de la verdad. Gracias, son las 2 de la tarde con 16 minutos a través de la mesa de la verdad aquí en la raza 1060. Quiero agradecer que esté con nosotros Sergio Juárez, quien es el coordinador regional del programa Prospera aquí en la ciudad de Reynosa. Sergio, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, Aldo, muchísimas gracias por tu invitación. Como siempre, obviamente, aquí viene el pendiente y de todos los recuches, gracias por escucharnos. Muy bien. Bueno, ¿no salieron de vacaciones ustedes? Para nada, Aldo. Fíjate que la verdad se nos vino un buen de trabajo, gracias a Dios, en donde nosotros pues estamos trabajando y vamos a empezar las mesas de atención de Sin Hambre la próxima semana. Se nos viene una carta social que les vamos a entregar a cada una de las personas, a cada una de las titulares que tenemos en el programa. Tenemos varios procesos también por arrancar. Estamos ahorita trabajando muy de la mano con el Instituto Tamolipeco de la Educación para el Adulto para poder afiliar a más personas a este programa. Hay un programa de certificación en donde por medio de un examen ellos pueden calificar y hacer su primaria y su secundaria. Ahorita ya llevamos un corte en Reynosa de más de 700 personas que presentaron su examen, que les va a llegar su certificado y que ya pasaron. Estas personas son del programa de Prospera, que realmente esto las ayuda muchísimo para que ellas pues ya puedan contar con un certificado de primaria y secundaria y pues para que sean el ejemplo en su familia y más que allá del ejemplo, muchas veces es una herramienta laboral que les permite a ellas abrirse un poquito más de puertas y ellas alcancen un trabajo más y mejor pagado. Muy bien. Bueno, importante sin duda este tipo de programas que están realizando porque no nada más Prospera los ayuda económicamente, ¿no? No, 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 no. Sino también ahora uniéndose a este tipo de programas con el fin de que salgan adelante. Claro. Digo, es algo que muchas veces hemos comentado a través de los diferentes espacios informativos que hemos encabezado, que a veces el gobierno peca de nada más ayudar en forma económica a las personas. ¿Por qué? Porque simplemente dicen, bueno, tengo mis mil pesos al mes, mis dos mil pesos al mes, o a la quincena, no sé cómo, o bimestrales, ¿no? Y eso es por un programa, pero a veces tienen otro programa, ¿no? Definitivo. Y así se van acumulando y hace la gente, vaya que un cochinito de programas, vaya que se escuche mal, ¿no? O una alcancía, ¿no? De dos diferentes programas y con eso se van manteniendo y prácticamente ya viven del erario. Sí, definitivamente una de las cuestiones por las cuales el gobierno de la República también tiene bien en claro es no solamente darle el pescado en la boca, ¿no? sino ayudarlas a pescar, darle las herramientas necesarias para que ellas puedan también de cierta manera salir adelante con medios propios, obviamente por el empujoncito por parte del gobierno que lo tienen, esa seguridad social también, que ahorita también estamos trabajando directamente con el Seguro Popular, en donde muchas de las familias en Reynosa, pues les falta afiliarse a este seguro y no están aseguradas de ningún tipo. El día de ayer platicaba con una persona que es titular de nosotros y nos comentaba, lo que pasa es que estoy internada y no tengo seguridad social. ¿Cómo le puedo hacer? Pues obviamente nos metemos en un aprieto porque pues no cuenta con un Seguro Popular y pues nosotros estamos trabajando de lleno con ellos para poder afiliar a todas estas personas, primero que nada a las que están en el programa de Prospera y también a aquellas personas que requieran de tener esta seguridad social. Hay otro programa muy interesante y te lo comento brevemente, que anteriormente estábamos con un programa llamado Jóvenes con Prospera. ¿Qué es Jóvenes con Prospera? Muy rápido, aquellas personas que terminaban lo que era su bachillerato, al final se les daba un recurso para poder ellos ingresar a su universidad. Ahora, ¿qué decimos? Bueno, esto se termina, pero ahora sabes qué, una vez terminando tu bachillerato, iniciamos tu carrera y el gobierno te siga apoyando un año más. Un año más en donde van a recibir hasta 11 mil pesos para que ellos estén obviamente seguros en su universidad una vez entrando y posterior ahí también seguirlos manteniendo con una beca de manutención para que ellos se sigan preparando, que esa es la importancia que tiene el gobierno de la República, seguir apoyando a estos jóvenes menores de 22 años para que ellos tengan las herramientas necesarias para salir adelante. ¿Y qué tienen que hacer? Ellos obviamente, mientras sean becarios por parte de nosotros, todos aquellos becarios por parte de Prospera, una vez terminando lo que son su bachillerato, ellos ya iniciamos con este proceso, es uno de los procesos de los que te comentaba, vamos a empezar a bajar todas estas cartas de inicio de tu carrera, que eran mesas de atención a las titulares, para poder hacer los trámites previos, para que una vez que ellos terminen su bachillerato, puedan ingresar de manera directa a las universidades, que obviamente son universidades públicas, lo que son... ¿No pueden ingresar a privadas? No pueden ingresar a privadas, obviamente, por cuestiones de que se está apoyando a una familia que necesita un recurso. Pueden ingresar a lo que son la UTT, la UAD y el TEC de Reynoso, o sea, son las universidades que entran dentro de estos parámetros educativos, y ya nosotros les diremos en las mesas de atención, que nosotros hacemos bimestres, bimestres con titulares, la información adecuada, la papelería, sobre todo, que ellos necesitan ingresar, para poderle darle el trámite a este programa, Inicio de tu Carrera, que es de Prospera. Pero a veces no es muy complicado, digo, muchos tienen las ganas de que alguien los apoye, pero la burocracia los atrapa. La burocracia, la tardanza, el manejo de la papelería, no sé, y por esas cosas se llegan y se decepcionan, ¿no? Yo pienso que no, Aldo. Fíjate que ahí, como todo, muchas veces en el querer de uno está todo, ¿no? Fuimos jóvenes, somos jóvenes, tú y yo, y realmente hicimos los mismos trámites, trabajamos e hicimos lo necesario para poder nosotros obtener una beca mientras estudiábamos, y creo yo que cada joven, cada persona que quiera seguir adelante, por méritos propios ellos tienen que hacer lo necesario, dar la búsqueda donde realmente se tenga que buscar, obviamente ir a tiempo, hacerlo en tiempo y en forma, no que no quieran ir a buscar la papelería después de tiempo, querer ingresar a una universidad cuando ya tiene un mes o dos meses que iniciaron el curso, o sea, todo tiene sus tiempos, ¿no? Hay que manejarlo de esa manera, obviamente muchas veces en las escuelas se hace alguna fila, se hace algo, pero pues es para un bien común, ¿no? Y pues si uno quiere salir adelante, todo depende también de cada joven de quererlo hacer. Muy bien, y lo único que tienen que hacer es acercarse o esperarse a que se abra la convocatoria. La convocatoria de inicio de tu carrera se abre a partir de agosto, pero previamente ya vamos a empezar con las mesas de atención de Prospera a finales de este mes, en donde vamos a entregarles a cada familia que tiene becarios que van a salir de su bachillerato, se les va a entregar un oficio, un oficio en donde ellos obviamente lo van a prellenar y posteriormente vamos a iniciar el trámite para que esta beca de inicio de tu carrera les empiece a salir una vez que ellos ya se inscriban a lo que es su universidad. O sea, nada más a los que tienen el programa Prospera. Así es, esta beca nada más es para las personas becarios que van a salir de bachillerato y que van a ingresar a la universidad, pero que son becarios del programa Prospera. O sea, si alguien más quiere, no lo va a poder hacer. Tendremos que esperar, obviamente, afiliar a nuevas familias para ver si ingresan, pero pues ya es un proceso diferente. Tenemos que esperar alguna identificación. Se va a tardar mucho tiempo, ¿no? No sabemos, desconocemos los tiempos que podamos manejar. Realmente estamos a la espera de poder afiliar a nuevas personas al programa de Prospera y pues una vez abriéndose este programa podemos hacer lo justo para poder ingresar a estos nuevos becarios que también tengan las ganas de salir adelante y sobre todo de seguir estudiando lo que son sus carreras, ¿no? Muy bien. ¿Qué tipo de programas tienen más ahí en Prospera? Pues ahorita también tenemos una campaña, fíjate, esta es una campaña muy interesante en donde me enfoco también a aquellas familias del programa de Prospera en donde el día de miércoles ya va a ser, bueno, el día de mañana pues va a ser el último día en donde nosotros ya hemos hecho una campaña previa a esta. Es para aquellas personas que requieran de alguna silla de ruedas, de algún aparato auditivo, que se acerquen con su responsable atención cuanto antes. Hoy va a tardar mañana para poder nosotros hacer lo previo y poder gestionarles todos estos tipos de aparatos que realmente son muchas veces muy necesarios en cada familia. Algunas muletas para algunas personas. Vuelvo a insistir con una silla de ruedas que es un aparato muy usado. Y se diga el aparato auditivo y esto por parte de Prospera y a todas las beneficiarias obviamente hacer algunos trámites, pedirles cierta papelería para poder darles estos beneficios que realmente son y muy útiles para cada familia. Bueno, por lo que escuchamos, Prospera es un programa muy noble, ¿no? Muy noble, pero sobre todo, Aldo te lo comento y bien lo sabes, es un programa muy completo en donde tenemos una labor que nos encanta llevar más beneficios a las personas. Como tú lo estás escuchando y tú lo sabes, pues tratamos de incluir lo que es la educación para el adulto, tratamos de incluir lo que es el seguro popular, ciertos aparatos para las mismas familias que lo necesitan. Tratamos también de seguir apoyando a todos los jóvenes, no solamente hasta el bachillerato, sino también hasta la universidad, desde primaria hasta que salgan su alimentación que no les falte, sus útiles escolares tampoco que les falte, o sea, es un programa que te lo juro y no porque trabaja ahí, es el mejor programa social que tiene el gobierno de la república. Muy bien, ¿completamente abiertas las oficinas en esta temporada vacacional? Totalmente, completamente abiertos, no cerramos, nosotros seguimos trabajando y seguimos para adelante. ¿Te vas tú de vacaciones? Para nada, al contrario, cuando gusten, hasta les doy mi teléfono, aquí me van a encontrar, ya saben, mi teléfono es el 89-91-784568, ese es mi teléfono celular. Personal. El personal. Sí. El teléfono de la oficina es el 922-5038, para aquellas personas que nos gusten visitar, llamar, ya saben que estamos a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten del programa, estamos para servirles como siempre. Muy bien, Sergio, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, algo que desees agregar. Gracias, pues nada más que las señoras, todas aquellas personas, programas que estén titulares del programa, que estén al pendiente, la próxima semana ya empezamos con las mesas de atención, para que sepan dónde y a qué hora. ¿A partir de lunes? Entonces empezamos con las mesas de atención, para que estén al pendiente las personas que nos estén escuchando, y pues se comuniquen ya sea con su RA, a la oficina, con un servidor. ¿Qué son los RA? El responsable de atención. Ok. Dividimos la zona de Reynosa en 11 áreas, 10 zonas urbanas y una zona rural. Muy bien. Entonces a partir de la próxima semana. Empezamos a trabajar. ¿Tuvieron, antes de irnos, que ya se nos acaba el tiempo, ¿tuvieron una capacitación? Tuvimos una capacitación en Bayermoso, de carencias sociales, de hecho, una de las causas por cuales vamos a bajar, darles alguna información. Es por esto. Todo lo que te estoy comentando es un resumen de lo que nosotros vimos, y de la papelería que les vamos a estar bajando a partir de la próxima semana. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Gracias, Aldo, por tu amabilidad, y obviamente por tu invitación. Gracias. Vamos al corte y regresamos con más. Es imposible pasar con la llama de la verdad sin quemarle la barba a alguien. La mesa de la verdad. La rosa 1060 es la estación de todos. ¿Supiste que el salario mínimo ya no estará relacionado con multas, infracciones y esas cosas? A lo mejor ahora sí podremos ganar más. Claro, el salario debe estar ligado a nuestro trabajo. La Cámara de Diputados aprobó que el salario mínimo ya no tenga relación con el costo de multas y otros pagos. Este es un paso importante para aumentar el salario de todas y todos los trabajadores. Que no mezclen peras con manzanas. Todos queremos salarios más justos. Para tener una vida digna. Cámara de Diputadas y Diputados, sexagésima tercera legislatura. Ahí hay agua. ¡Ush! Mira todo esto sobre lo que estoy parada. Se llama arena y está por todas partes. Esta mujer podría parecer tonta para cualquiera de nosotros. Está hecha de piedras muy pequeñitas. Pero para su hijo de dos años que está explorando el mundo, lo que ella dice tiene mucho sentido. ¿Qué sientes cuando tocas la arena? Es difícil tenerla en la mano, ¿no? Sí. Un momento cotidiano puede convertirse en un momento de enseñanza, porque el aprendizaje comienza mucho antes que la escuela. Los niños son curiosos por naturaleza. Ellos quieren aprender. Entonces presta atención a ese impulso. Transforma un momento cotidiano, como cuando juegas en la playa, en un momento de enseñanza. ¿Esto es agua? No. Muy bien. Es arena. No, 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 no. No es para comer. Es arena. La arena no se come. Transforma un momento cotidiano en un momento de enseñanza. Averigua cómo hacerlo en pointlearning.org, ofrecido por United Way Alive Council. Mi nombre es Alejandra Cardoso. Me hacen una tomografía y me dicen, es que no entiendo de verdad cómo es que estás viva y estás ahí parada. Una amiga me comenta de lo que es el seguro popular. Tener el seguro popular es tener tranquilidad. Afíliate o reafíliate. Si tienes dudas, llama sin costo al 018-107-678-527 o ingresa a www.gob.mx-salud. Seguro popular. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. X-G-R-T-O. X-G-R-T-O. La raza. Es imposible pasar con la llama de la verdad sin quemarle la barba a alguien. La mesa de la verdad. Son las dos de la tarde con 31 minutos. A través de la mesa de la verdad en la raza 1060. Quiero agradecer que nos haya recibido la llamada el secretario general de Acción Juvenil en la ciudad de Reynosa. Pepe Martínez, ¿cómo estás? Buena tarde. Aldo, un gustazo estar en tu programa nuevamente. Muy agradecido por este espacio que nos regalas. Aprovecho para saludarte a ti y a tu amplio auditorio que nos está escuchando. Muy bien, Pepe. Bueno, este fin de semana tuvieron un recorrido por la ciudad de Reynosa entregando también apoyos a quienes más lo necesitan, ¿no? Uno de ellos es la Casa Hogar, sin mal no me equivoco, Mami. Efectivamente, este sábado por la mañana acudimos al Ministerio de Amor y Misericordia por sus siglas, Mami, Casa Hogar ubicada en la calle Río Frío de la Colonia Longoria. Esto por motivo de, como ya te lo había mencionado en tu programa anterior donde tuve la oportunidad de decir, que estamos visitando las casas hogares para poderles entregar un poco de provisiones y así hacer que sus despensas crezcan. Esto pues entregando alimentos de la canasta básica en lo que resalta lo que es aceite vegetal, sopa, arroz y frijoles, entre muchos más productos que hemos estado entregando. Estos productos los estamos recolectando a través de nuestras redes sociales, las personas que se han puesto en contacto con nosotros y nos los han hecho llegar. También por nuestras visitas físicas constantes a las casas en los diferentes puntos de nuestra ciudad. Vamos, tocamos, nos entregan un producto y todos estos productos son destinados para una buena causa. Estas casas de hogar que se ven muy descuidadas, estos meses pues los aprovechamos para poder visitarlos. Cada vez son más las casas de hogar que vienen y acuden con nosotros y nos piden que estemos también con ellos visitándolos y entregándoles esta clase de recursos. Bien, ¿y cómo se pueden acercar con ustedes? A través de nuestras redes sociales, por nuestro Facebook Acción Juvenil Reynosa, la foto del perfil es un fondo azul con la manita y la llama de Acción Juvenil y la leyenda de nuestra agrupación. Esto, nuestro Facebook nos ha funcionado mucho para los jóvenes, los jóvenes son los que nos contactan por ese medio, nuestro correo electrónico es accionjuvenil.reynosa.com. A diario se les contesta, nuestro coordinador de comunicación, Gabriel Alejandro García Leal, trata de responderles a cualquier hora. Para esto, tener una comunicación frecuente y constante con las personas que se ponen en contacto con nosotros. Nuestras oficinas están ubicadas en frente de la Plaza Niños Héroes, en las oficinas del Comité Erectivo Municipal del PAN, aquí en Reynosa. La calle es Mariano Escobedo. Estamos ubicados, te repito nuevamente, en frente de la Plaza Niños Héroes. Con gusto, nuestras secretarias, ahí los pueden atender. Ahí estamos nosotros de 9 de la mañana a 1 de la tarde, con gusto atendiéndoles. Si es un juvenil, te digo, estamos trabajando duro, estamos trabajando por Reynosa. Bien, no nada más para ayudar, sino también para solicitar el apoyo, ¿ahí mismo se puede hacer? Por supuesto. Siempre me han preguntado las personas, y es una pregunta muy frecuente con constante, cuando se arriman a nosotros, nos dicen, Oye, pero si queremos sugerir también una casa hogar, queremos hacer señalamiento que en cierta casa hogar, pues también se requiere. Con gusto vamos a estar, obviamente les decimos, es un proceso no muy largo, corto, en lo que recaudamos nosotros, nuestros víveres, nuestras provisiones, que les vamos a hacer llegar alrededor de una semana. Nosotros con gusto nos ponemos las filas, empezamos a trabajar, lo recolectado, se entrega a donde va a ser destinado, y donde acordamos. Tratamos de darle, tratamos de sacar adelante este proyecto, no es lo único que le pedimos a las personas, es eso, que nos esperen tantito, aunque es cuestión de días, no de meses. Bien, pero también lleva un proceso, no nada más es de, te lo solicitan y tú llevas, también verificas, también checas que realmente lo necesitan. Por supuesto, le estamos dando prioridad a las casas hogares que tienen más niños presidiendo en ellas. El caso de la casa hogar, mami, pues bueno, tiene un total de 40 niños, cual se les ve difícil poderles dar una buena ración de comida, tienen que ser, pues vaya, en porciones pequeñas. Nosotros queremos que a la hora de la comida, a la hora de su cena, inclusive de su almuerzo, pues bueno, estos niños puedan tener una cantidad mayor, es por ello que estamos realizando este tipo de labores. Muy bien, ¿o algún número telefónico? Mira, el teléfono de nuestras oficinas del Partido Acción Nacional, si mal no recuerdo, es el teléfono, permíteme el tantito, aquí lo tengo apuntado, es el teléfono 922-4451, esto de nuestras oficinas, ahí con gusto nos contacta, le vuelvo a repetir la dirección, es en la calle Mariano Escobedo, número 567 de la zona centro, para una mejor referencia, pues bueno, estamos enfrentito de la Plaza Niño Terres, en las oficinas del Comité Directivo Municipal del PAN, ahí estamos nosotros frecuentemente, Acción Juvenil no cuenta con un teléfono fijo, porque compartimos la sede con el comité, ahí mismo nosotros, las secretarias, perdón, les pueden estar atendiendo y los redirigen con nosotros, nosotros nuestro correo, se lo vuelvo a repetir también, accionjuvenil.reynosa.com, correo que frecuentemente está siendo usado, y que tratamos de responderles de la manera más eficaz. Bien, ¿van a salir de vacaciones, Pepe? Ahorita nosotros, nuestro tiempo vacacional fue terminando la jornada electoral, nosotros como Acción Juvenil, pues bueno, ya tomamos nuestras vacaciones, y ahorita trabajar, no, por la ciudadanía, es algo que nos caracteriza bastante, que nosotros, aunque no son tiempos electorales, seguimos trabajando, seguimos dando lo mejor de nosotros. Acción Juvenil sigue trabajando, el Comité Directivo Municipal, creo ya ciertos miembros ya están tomando sus vacaciones, pero el comité no cierra, tiene la guardia, las personas que se están quedando, pues a recibir a la ciudadanía que acude a nuestras instalaciones. Muy bien, Pepe, te agradezco mucho que nos hayas recibido la llamada, ¿algo que desees agregar? Pues invitar a la ciudadanía que se sumen a este proyecto, a esta bonita Escuela de Acción Juvenil, a este gremio que hace mucho por la ciudadanía, como panistas que somos, siempre trabajamos, inclusive, te vuelvo a decir, cuando no son tiempos electorales, Acción Juvenil, pues bueno, es un grupo, se puede decir, joven, pero estamos haciendo lo que se debe y lo que nos corresponde, y no vamos a dejar de trabajar. Este mes, el de julio, pues será enfocado a las casas de hogares, queremos abarcar la cantidad más grande que se pueda, y si no llegamos a abarcarlas, pues bueno, el próximo mes estaremos haciendo lo mismo, no vamos a dejarlos desamparados, vamos a seguir trabajando, que nos hagan las sugerencias, a veces se nos dificulta a nosotros conocer las diferentes casas, a veces que hay aquí en Reynosa, a veces hay casas de hogares muy pequeñas, pero no importa, ese es nuestro obstáculo, también vamos a ayudarlas, que nos visiten a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook, es Acción Juvenil Reynosa, ahí tenemos un buen contacto, nuestro correo, y que nos visiten en nuestras instalaciones, en frente de la Placita Niña Cera. Muy bien, ya para el mes de agosto, son otras actividades, o sea, por mes van haciendo una actividad ahí en Acción Juvenil. Sí, tratamos pues de trabajar nuestras diferentes coordinaciones, coordinaciones, la de acción deportiva, como la trabajamos el mes pasado, la de mujeres jóvenes, tenemos la de acción cultural, vinculación y acción social, que es la que estamos trabajando este mes, con la de las casas hogares. El próximo mes tenemos actividades totalmente diferentes, vamos a darle un giro distinto, pero, te vuelvo a mencionar, si las casas hogares no logramos cubrirlas, lo que queda de este mes, el siguiente mes estaremos también haciendo lo mismo, obviamente, haciendo un trabajo doble, porque también tenemos otras actividades completamente distintas. Es lo bueno de tener una gran mesa directiva de Acción Juvenil, que nos podemos repartir todo el trabajo, y juntos lo podemos sacar adelante. Muy bien, Pepe, muchas gracias por recibirnos de llamada. No, al contrario, a ti, Aldo, agradecido bastante, y en nombre de todos los jóvenes de Acción Juvenil, me pidieron que te agradeciéramos inmensamente las atenciones que siempre nos brindas, y este espacio que nos regalas en tu programa. Gracias, un gran abrazo. Al contrario, amigo, estamos para servirte. Dios te bendiga. Gracias. Es Pepe Martínez, quien es Secretario General de Acción Juvenil en la ciudad de Reynosa. Vamos a más información. Fíjense, afortunadamente, la gente comienza a presentar ya sus denuncias por los diferentes asaltos que se presentan en la ciudad. Desafortunadamente, se siguen incrementando estos asaltos. Vamos a escuchar lo que dijo el delegado regional de la Policía Estatal Acreditable, Irán y Cristóbal, sobre esto. Adelante. El delegado regional de la Policía Estatal Acreditable, Irán Cristóbal, dio a conocer que afortunadamente en Reynosa se ha tenido un incremento en denuncias ante hechos de violencia que ha vivido la ciudadanía, destacando que con ello se pudo realizar la detención de dos asaltantes de autobuses. Realmente va creciendo la cultura de denuncias, muchas denuncias de ciudadanos en el último evento de los autobuses fue la ciudadanía la que nos alertó y gracias a eso llegamos. ¿Hasta ahorita cuántas denuncias fue por este tipo de... ¿Perdón? ¿Cuántas denuncias tienen hasta ahorita? No, ya no tenemos... Fue ese evento ese día nada más, ese día fue. Otro no ha habido... Un mes antes sí había habido... Esos mismos los asaltantes eran ellos nada más. Bien, vamos a más información y es que vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas le hacen el llamado a la comapa de la ciudad de Reynonza para que reparen el drenaje que tienen ya muchos años con la fuga de aguas negras. Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas están pidiendo a las autoridades por medio de los medios de comunicación que les ayuden con una fuga de aguas negras que desde hace mucho tiempo que desde hace mucho tiempo está el desperfecto. Sí, levantamos firmas pero pues no, nada, como siempre nomás se levantan firmas y ya, así queda. ¿A dónde llevó estas firmas a la presidencia? No, no supe a dónde se fueron pero había otras personas que estaban ahí de intermedio o sea, eran radios y cosas así. ¿Cuántos años tiene? No sé, alrededor de 20 años más o menos. ¿Pero las estas fuga de aguas negras unos 3 años tendrán? No, 20 años le estoy diciendo. ¿20 años? Sí, yo aquí llegué que, ¿cuántos años que yo llegué aquí? Como 20 años más o menos, sí. Oiga, ándale, oiga, y pues no les afecte demasiado porque la pestilencia es enorme. claro, bastantísimo, bastante. Es pura infección, o sea, es pura fuente de infección para todos los que habitamos. Bien, vamos al peta comercial y regresamos con más recuerdos. Estás aquí en la mesa de la verdad. Continuamos. La verdad puede ser dulce para el que la dice y amarga para el que la oye o viceversa. La mesa de la verdad. La raza 1060 es la estación de todos. Ándale, mija, entra en la casa. Tenemos que prepararnos para ir al refugio temporal. Estoy terminando el dibujo, ma. Es mi tarea. Ma, se me moja el dibujo. Y nos puede ir peor si no nos protegemos antes de que se inunde el terreno y crezca el arroyo. Durante las aguas, mantente alerta. Ayude a tiempo al refugio temporal y lleva lo necesario. Alimento, agua y los papeles importantes envueltos en plástico. Infórmate en www.gob.mx diagonal protección guión civil. CGOB, gobierno de la república. De izquierda, de derecha. Tenemos diferentes posiciones. Campo. Ciudad. Tenemos diferentes conclusiones. Va a empeorar. Va a mejorar. Pero todos podemos hacer una diferencia. Por eso United Way reíne gente, experiencia y recursos para mejorar la educación, ingresos y la salud de nuestras comunidades. Los pilares de una vida mejor. Cuando trabajamos en conjunto, nuestros esfuerzos se multiplican y creamos un cambio duradero. A los niños les va bien en la escuela. Las familias obtienen una estabilidad financiera. La salud de nuestros vecinos mejora. Y de pronto, nuestra comunidad también. Pero un cambio real no se logra sin ti. Live United. Así es que mira más allá de nuestras diferencias. Live United. Uno a uno hagamos una diferencia. Así es que da, aboga, sé voluntario. Live United. Inscríbete en liveunited.org Traído por United Way y Alar Council. La Suprema Corte está cerca de ti. Escucha en vivo las transmisiones de los programas de radio. Descarga, podcast, programas y cápsulas. Mantente al día sobre los temas de mayor relevancia que resuelven tu beneficio el Tribunal Constitucional. Todo un mundo de información sobre la cultura jurídica en La Corte en la Radio. www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte de Justicia de la Nación salvaguarda de tus derechos. La Rosa 1060 es la estación de todos. La verdad no peca pero sí incomoda la mesa de la verdad. son las 2 de la tarde con 46 minutos quiero agradecer que esté con nosotros a través de la línea telefónica Juan José Hernández con lo más relevante de la ciudad de Matamonos. Rayo, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes a los amigos de la raza muy buenas tardes mi estimado Aldo Hidalgo el agradecido soy yo por permitirme este espacio e informarte que en Matamoros bueno será sede del primer concurso nacional de rondallas esto en el próximo mes de agosto esto con el fin de promover la cultura y la música de rondallas se estará llevando a cabo el próximo mes de agosto en esta ciudad el primer concurso nacional de rondallas siendo la primera sede en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Matamoros el próximo día 20 así lo informó el director de esta rondalla municipal Roberto Perales la segunda etapa donde será la gran final se realizará en el teatro de la reforma el domingo 21 de agosto en un horario de las 15 horas en adelante para este momento ya se han registrado más de 20 rondallas las cuales ya confirmaron su participación así lo explica otra de los organizadores y también integrante de la rondalla juvenil de Matamoros Emanuel Rocha la rondalla Voces del Alma que es orgullo del Instituto Tecnológico de Matamoros también estará participando y a la vez invitando a las demás rondallas de la ciudad a que se sumen a este proyecto que está dando realza y promoviendo positivamente a nuestra ciudad sobre todo en lo cultural y esto lo comentó otra integrante de nombre Gabriela Reyes serán varias las categorías que estarán participando y primero los primeros lugares de cada categoría asegurando que en este primer concurso nacional de rondalla será muy importante debido a que vendrán talentosas rondallas de todas partes de la república y aparte de fundir la cultura a través de la música también se promoverá la sana convivencia así se lo señalaron los organizadores para la premiación también cuidaron hasta el último detalle en este concurso nacional ya que los ganadores de los primeros lugares según su categoría recibirán como premio un bonito con trabajo y quienes resulten ganadores para los segundo y tercer lugar serán premiados con guitarras y requintos comentaron los integrantes de la rondalla municipal Emanuel Rocha y Gabriela Reyes y bueno pues qué bonito y qué bueno que estén promoviendo la cultura y sobre todo la música de rondalla y bueno Matamoros va a ser el primer concurso nacional esto en el mes de agosto que por cierto cumpleaños creo nada tiene nada que ver pero como quieran comentar para que me prepare rayo o qué onda para que me prepare o qué onda no, no, no no sé por qué se me salió y yo quería empatarlo dije ah, bueno pero no cumpleaños primero primero de cinco es muy tarde para ir a la a que me cante las mañanitas hasta el 21 pero sí estaremos pues es bonito sobre todo que son jóvenes y que gusten y sobre todo de continuar que no se quede en el olvido que son música que debe pues son parte de nuestras tradiciones la música mexicana del folclor y también por qué no las rondallas y no nada más en el día de las madres o serenatas digo la música de rondallas es muy bonita la vez pasada me tocó ver también aquí en Matamoros un evento donde participó la rondalla magisterial la rondalla de maestros jubilados son maestros jubilados y cantan hermosísimo bailan y claro que entonan muy bien sus instrumentos y pues qué bonito y es algo que reúne a la familia para un sano esparcimiento muy bien rayo te agradezco mucho la información un gran abrazo igualmente mi estimado Aldo gracias es Juan José Hernández el rayo con la información más sobresaliente allá en Matamoros bien vamos a más el secretario de desarrollo social del gobierno municipal de Reynosa Víctor Garza Mendoza subrayó que la próxima semana llegará el programa de empleo temporal con una inversión de más de 20 millones de pesos vamos a escuchar lo que dijo el secretario de desarrollo social aquí en la ciudad de Reynosa adelante no nada más alcanzar la meta sino rebasar las metas de los dos años anteriores nosotros esperamos que el próximo martes la Secretaría de Desarrollo Federal Federal nos traiga muy buenas noticias y bueno echar a andar la cantidad de gente no la podemos determinar todavía hasta después del martes porque depende la cantidad de tiempo que vaya a hacer y la cantidad de los jornales ¿de empleo temporal? no en cuestión de la Secretaría de Desarrollo Federal es la segunda la segunda sí en cuestión de la semana de la Secretaría de Comunicación y Transporte sería la primera la que estamos manejando ahorita que son aproximadamente 1500 beneficiarios muy bien bueno ahí escuchamos a Víctor Garza el regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de Reynosa de la Comisión de Educación Juan José González Mitra aseguró que se coordinará el Ayuntamiento con los padres de familia con la finalidad de que las escuelas no sean visitadas por delincuentes en este periodo vacacional la verdad que siempre siempre en cada periodo vacacional tienen un grave problema estos planteles educativos con la delincuencia prácticamente en todos en todas las vacaciones al menos una escuela derrobada en la ciudad vamos a escucharlo durante este receso escolar pues lo conducente es casi 142 mil estudiantes de los diferentes niveles van a disfrutar de este periodo de receso y van a regresar por allá por el 22 de agosto aproximadamente que es lo que marca el calendario escolar el inicio de clases sin embargo el personal pues ya para el día primero el día dos aproximadamente sobre todo el administrativo y manual tiene que reintegrarse a sus actividades ahorita únicamente se circunscriben a estar en cuestiones de guardias en los planteles sobre todo el personal de apoyo para tratar de resguardar un poquito más y coadyuvar un poquito la custodia de los bienes materiales que las escuelas encuentran pues la verdad pues la verdad que pese a que a veces se ponen de acuerdo siempre o terminan cansándose quienes van y medio cuidan el lugar o simplemente se les olvida que tienen que ir al plantel educativo a investigar y simplemente pues terminan sin nada regresando a clases se dan cuenta que no tienen absolutamente nada ya en estas bodegas o oficinas de los planteles educativos aquí en la ciudad de Reynosa vamos a más la coordinación regional de protección civil y bomberos así como otras autoridades que integran el consejo estatal sobre protección civil llevaron a cabo una red informática con la finalidad de hacer las proyecciones que pues se venían del río Bravo por el fenómenos naturales de categoría 3 y 4 el titular de esta dependencia Eduardo Chávez Suresti informó que la reunión consistió en dar a conocer las afectaciones de la creciente del río Bravo lo anterior con la que con agua bueno estaban participando para saber la capacidad de evacuar y reafirmar estrategias mitigando las afectaciones en las zonas de alto riesgo de inundación digo por si se presentaban estos fenómenos naturales con categoría 3 y 4 en esta región más comentó que iban a estar muy atentos a las precipitaciones que se vayan a registrar en los próximos días en la región vamos a más trabaja el 30% del personal de la oficina fiscal en este periodo vacacionar por lo tanto Ramiro sin fuego sin fuegos quien es el jefe de esta oficina pide tranquilidad y paciencia a los ciudadanos si van a llevar a cabo un trámite en esta oficina vamos a escuchar lo que comenta la oficina fiscal del estado se encuentra trabajando con el 30% de su personal refiriendo que debido al periodo vacacional se redujo el horario de atención a contribuyentes de 8 de la mañana a 1 de la tarde señalando que solo se están realizando trámites como el cambio de placas y licencias no todos mira nada más lo que más trabajo tenemos es en pagos de vehiculares o cambios de vehículos cambios y licencias de alcohol si está la muchacha de entregar alcohol pero por ahorita prácticamente ahí está no hay mucho trabajo si acaso nada más para entregar permiso porque en Victoria no hay gente en alcohol en cobranza pues nada más para recibir requerimientos porque también igual el departamento pues ahorita se fueron de vacaciones lo que es también en contabilidad nada más una persona ahí de guardia o sea que no todos los departamentos están así nada más lo que más demanda tenemos ahorita es las cajeras porque son los pagos y la licencia eso es lo que es el cambio muy bien fíjense que en esta temporada de la canícula se presentan más enfermedades gastrointestinales de esto nos habla la epidemióloga de la jurisdicción sanitaria número 4 Gloria Leticia Doria Cobos vamos a escuchar la jurisdicción la jurisdicción sanitaria número 4 recomienda a la población evitar ingerir alimentos en la vía pública refiriendo que la alta en temperaturas provoca que se descompongan con mayor rapidez por lo cual en esta temporada se incrementan los casos de padecimientos gastrointestinales y diarreicos también también vuela mucha tierra que es lo que tenemos aquí en Rhinose y entonces esto puede contaminar alimentos sobre todo los alimentos que están en la vía pública y procurar consumirlos cuando estén recientemente preparados para evitar que la exposición al calor y al polvo puedan contaminarse y provocar enfermedades diarreicas principalmente o algunas intoxicaciones bien son las 2 de la tarde con 57 minutos gracias por haber estado con nosotros gracias a todos los que se comunicaron a través de la línea telefónica 951-0913 gracias a quienes estuvieron muy pendientes de nuestra página de internet www.larraza1060.com y también a través de las redes sociales en noticias radio avanzado gracias gracias a todos gracias también aquí tenemos algunos saludos una disculpa porque no los habíamos pasado para Carlos Magallanes y Alejandro Longoria de Río Bravo gracias por estar pendientes de nosotros nos vamos que pasen ustedes una excelente tarde nos escuchamos en punto de la 5 en la tercera edición de noticias 1060 gracias Higgis ¡Gracias!